Hola, ¿qué hay? Soy Javier Pulido. Quizá me recordaréis de otros vídeos como Despliegues en tiempos revueltos y Programadores del Caribe. Hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero Juanma, que viene a contarnos unas cosillas. ¿Qué tal? Hola, Javi. Nunca has tenido la necesidad de interactuar entre una página web y tu aplicación Xamarin. Sí, pues sí que he tenido necesidad, pero... Pues vengo a enseñaros cómo se hace. Se puede hacer, sí. Se puede hacer. Muestra vez, muestra vez. Y no es difícil. Me muestre. Mira, aquí tenemos la página web con un tutorial que es disponible para ver cómo se puede hacer. Es un sample muy sencillote que está disponible para descarga y demás. Y vamos a meternos un poquito en ver cómo se hace en Android. Aquí lo tenemos... En la página web está disponible las explicaciones de cómo se hace en Android, iOS, WP, con Xamarin. Sí, porque entiendo que esto te está refiriendo a Xamarin Fonts, ¿verdad? A Xamarin Fonts, sí. A multiplataformas, y nos vas a enseñar una de ellas. Una de ellas. En este caso. Vale. Efectivamente. Vale. Tengo el código aquí descargado y, básicamente, esto consiste en tener un page con nuestro control donde vamos a renderizar la página web, que ese control es una vista simple que define qué acción se va a ejecutar cuando desde la página web se quieran, nos quieran mandar cosas. ¿Cuál es la URL? Como digo, la acción que se va a registrarnos al callback de la interacción con Javascript. Ajá. Y poco más. Aquí nos pasarán los datos si nos quieren pasar información de la página web. Vale. Y entiendo que aquí tienes esta vista, que esta es Hybrid WebView, que esto es, digamos, la extracción de Xamarin Fonts, y después, en cada plataforma, con Custom Renderer o con lo que te ofrece Xamarin Fonts, implementarás toda la lógica, si no me equivoco, ¿verdad? Todas esas tuberías, efectivamente. Ajá. Hay un detallito que en el constructor de la vista tenemos que registrarnos, ¿vale? Le vamos a decir, oye, me voy a registrar a que cuando desde la página web me llamen, quiero ejecutar cierto código. Efectivamente. Eso es lo que se va a ejecutar cuando, en este caso, lo que quieres que se ejecute cuando te llamen desde Javascript. Efectivamente. Con los parámetros que me hayan pasado desde Javascript. Vale. Bien. Que básicamente es mostrar una alerta con lo que, con el típico hola mundo, el nombre del que hayan escrito en la página web. Con lo que te llegue desde la web. Vale. Vale. Y la web, podemos usar una web que esté, o sea, una página web ya existente o podemos obtener la página web dentro de nuestro proyecto o...? Las dos posibilidades son viables. De hecho, en el ejemplo, el ejemplo tiene la página web incrustada, ¿vale? Para que sea autocontenido. Es decir, que podamos descargarlo y ver cómo funciona. Pero en la URL que podemos ponerle a este control, puede ser una URL externa. No tiene por qué estar en nuestro proyecto. No. Puede ser cualquiera. Pero en este caso, está aquí como un asset y está ahí el HTML. Vale. De hecho, está aquí, hay que incluirlo en todos los proyectos. En el caso de Android, en el directorio de assets, aquí en este caso. Y en iOS también. En el sample es una página web sencilla, que lo único que tiene es un textbox para escribir nuestro nombre y la forma en cómo es necesario definir los métodos onclick y todo esto, para terminar invocando a esta función que nosotros lo vamos a inyectar desde el Custom Renderer de cada plataforma para que esté disponible por parte de Javascript. Esto hay que hablar con el desarrollador de la página web, en el caso de que sea una página web externa, y decirle, mira, cuando pase esto, llama a esta función que es la que voy a poner yo disponible para poder interaccionar entre tú y yo. Muy bien. Vale. Vamos a ver, como digo, entonces, el caso de Android, que tenemos el WebView, el WebViewRenderer correspondiente, aquí está definida como una constante de string, la función que se va a ejecutar, ¿vale? Ajá. Que lo que vas a hacer es llamar a un bridge de Javascript con la información que nosotros lo pensamos. Sí, con parámetros. Ajá. Aquí en el element changer y todo en el ciclo de gestión debido del control de submarine font, pues vamos a instanciar el nombre de la del bridge de Javascript, ¿vale? Ajá. Y le vamos a decir que cargue la URL aquí directamente, ¿vale? En este caso, como está en la, como está en nuestra aplicación, lo hacemos así. Lo suyo sería, que si es una página web externa, pues estar pendiente de decirle en el control uv.uri, se te hace lo ahí. Le dice que está ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el control bridge? O sea, el, el, el bridge de Javascript. Pues, poquita cosa. ¿Vale? Solo tiene una referencia wick a nuestro renderer, que en el caso de que cuando ya se expone la interfaz Javascript para que se invoca desde, desde el código Javascript. Ajá. Y cuando la llame, pues, aquí le decimos que ejecute la acción del hibrid view renderer que nosotros tenemos definido. Sí, que te haya llegado con el parámetro data de string, lo que te haya llegado. Efectivamente. Esto está disponible en la página web que habéis visto, que estará en la descripción de, 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 de este vídeo, en la plataforma de vídeos actual. Lo que sea, por ahí estará, sí, lo pondremos por ahí. Y podéis descargarlo y aquí lo tenemos ya ejecutándose directamente. ¿Vale? Este es, este es el HTML. Vamos a escribir nuestro nombre. ¿Vale? Invocamos el código. Y ya está. Este es un alert de, 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 de Samarin. De Samarin. Claro, entiendo que desde, si no me equivoco, todo lo que ha ocurrido es que desde Javascript se ha enviado, ese, ese parámetro de lo que tú has escrito en ese textbox se ha enviado, ha llegado, digamos, a C Sharp, y tú lo que has hecho con eso, has mostrado esta alerta. Efectivamente. Con lo que nos enseñaste antes, con el Display Alert. Con el Display Alert. Sí. Para los incrédulos. Eso, porque yo no me lo termino de creer. No te lo termino de creer. Pues vamos a verlo. Sí. Pruebamelo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está el Display Alert, ¿vale? Vamos a ponerle un puntito de interrupción. Y vamos a volver a llamar. Eh, aquí está. Ah, sí, pues mire, pues si era verdad que se ejecutaba ahí. Es de Javascript, se está cargando, lo que se está cargando es ese HTML, para que se lo estamos seteando aquí directamente. Ajá. Y estamos enseñando un alert en summary. Esto nos ha sido útil en algún, en algún proyectillo, para interactuar entre WebViews y demás. Claro, entiendo que esto es un sample básico con la posibilidad de lo que se puede hacer, pero que en un proyecto tendrás necesidades reales para hacer interacciones más complejas. Esto es, digamos, algo simple a efectos de demo. Sí, efectivamente. Pero hay veces en los que, como digo, tenemos una página web que tiene información de contexto que no tenemos en la aplicación Summary, de ir a navegar a... Queremos desde que tal punto de la aplicación se abra la ventana o la página de no sé qué. O cuando en Javascript en la web se ejecute tal botón o ocurra tal cosa que nos enteremos nosotros, o algo, desde la parte de Cessar, o algo así. Pues aquí tenéis una forma sencillota y bastante bien explicada en el enlace. Echadle un vistazo y probadlo. Vale, pues nada, pues ya habéis oído a Juanma. Esto es todo. Muchas gracias, Juanma, por contárnoslo. Y nada, espero que veáis también nuestros otros vídeos del canal. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Adiós. 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 Adiós.